¡Gracias! Voy a empezar haciendo una cosa, un juego con un instrumento de cuerda que he traído aquí Un instrumento de cuerda que es este Entonces, es una cosa, a mí me gustaría... Cuco te llamas, ¿no? ¡Ay, qué gracioso! Igual que el cartel que tienes ahí ¡Ya qué casualidad, eh! Bueno, a mí me gustaría que examinases la cuerda para que veas La has examinado, te parece estúpido ¡Mire! Entonces, ¿quieres examinarla de verdad? ¡Cosa, chiquillo! ¡A ver! ¡Mírala! No tiene nada porque si tuviera algo, pues no la entregaba No soy tan tonto, ¿no? Bueno, entonces, en esta maravillosa guillotina que tenemos aquí de la revolución Viene dentro, viene dentro un instrumento que también se utiliza para cortar Porque este es un programa de cortar y cortar Que es lo que se llama cuchillo, cuchillo le llamaban entonces Entonces, si quieres, ¿lo quieres examinar también? ¡Ahí va! ¡No! No te lo he hecho porque el otro día lo he hecho a uno Le clavé, qué risa, murió, ¿no? Pero la risa que te dio Entonces, me prestas la cuerda El juego consiste en lo siguiente Es el juego de la cuerda cortada y recompuesta Voy a cortar la cuerda en tres trozos Anudo los trozos y aparece entera y recompuesta Que no la he visto nunca, espero yo tanto Se corta la cuerda en tres trozos Se anudan los trozos Se corta la cuerda Se anudan y aparece Espérate, que es el cuchillo Se corta la cuerda Se corta Bueno, es igual porque vengo preparado Y total, ¿qué más da? Lo de menos es cortar Lo de menos es cortar Se anudan los trozos Eso es lo que tiene importancia Se anudan los trozos Espérate, se anudan los trozos Bueno, es igual Si vengo preparado O sea que se anudan los trozos Ya vienen anudados Lo importante no es que se anudan Lo importante es que se recomponen Dije, uno, dos, tres Y la cuerda Lo importante es que Y la cuerda es igual Si vengo preparado Y la cuerda se recompone Oye, entera y recompuesta ¡Ya! Bueno, gracias Gracias, gracias Puedes llevarte el violín Gracias, por favor, el violín Y ahora, para el segundo juego Para el segundo juego que voy a hacer Que voy a intentar que sea bonito Me voy a sentar Voy a pedir Puedes traernos a los concursantes Y me gustaría que Cuatro, cinco, seis personas Que no os importe Ponte aquí, Patricia Aquí, aquí Cuco te puede sentar ahí Sí Que vinieran algunas personas Cuatro o cinco Que se pusieran aquí detrás de nosotros Para que de ustedes Sean como testigos Por ejemplo Sí, sí Cuatro o cinco Que quieran venir Rápido, rápido, rápido Rápido No, cuatro o cinco No todo, no todo No todo Y os podéis poner aquí alrededor Con ellas también Veniros también vosotras Veniros también vosotras Sí Entonces, fijaros bien El juego consiste en lo siguiente Puedes ponerte cerquita Tú te puedes poner lejos No importa nada Me da igual Y ahora Ahora el juego Que es lo siguiente Yo tengo aquí Una baraja Y tengo que tener otra Aquí tengo otra Con dos barajas Este es un juego muy especial Que yo voy a intentar Hacer aquí De la mejor manera posible Lo primero que te entrego Es este estuche Cuco Para que veas Que no hay nada Y sobre todo Que no hay nadie Dentro del estuche Porque hay quien lo dice El tamarillo Se trae un enanito Que le hace Aquí no te he dicho nada Pero míralo igual Es igual Entonces son dos barajas Las vamos a mezclotear Bastante bien Cortar Si quieres cortar también Mezcloteamos un poquitito así Cortar también Y completar el corte Y es muy importante Que se vea Que además de estas dos barajas Y estos dos estuches No llevo otra baraja Porque la gracia del juego Es que no llevo otra baraja Entonces quieres mirar A ver si llevo algo Nada tú examíname El cuerpo entero Si quieres Luego hablamos Luego hablamos Esto A lo mejor En vez de un premio especial Eso sí que sería premio Toma ya Dice que sí Oye Lo siento Mira lo que te voy a pedir Te voy a pedir Voy a cortar aproximadamente Por la mitad Y te voy a pedir Yo no nos conocemos de antes No los hemos visto Ni siquiera yo En estas pequeñas pausas No he intentado hablar contigo Para que nadie piense Que estamos con pinza ¿Quieren mezclotear las cartas? Mezclarlas así ¿Saben mezclarlas así o...? Sí Sí Bueno, se intenta Bueno, pues inténtalo ¡Ole ahí! Oye Un aplauso para ella Que mira como mezclado Mira como mezclado De bien Oye que no es fácil Y ahora Seguido rápido Mezclamos un poquitito así Yo intento Yo no sé si es la mitad exacta Pero más o menos ¿Tú sabes también o más o menos? Un poco peor Un poco peor Bueno No importa Tú inténtalos Y total No le aplaudamos ¡Sí, sí, sí, sí! También, también Y ahora mira, mira, mira Ahora fuera de broma Es importantísimo Que los que estáis en vuestra casa Recordéis todos Sin ningún género de dudas Que las barcas han sido mezcladas Por Patricia y por Cuco Y que están aquí Y que no voy a cambiarlas en ningún momento Porque si no, no tendría gracia Entonces yo te pido Que las empujes así un poquitito Y Cuco, tú también empújalas Empújalas así Que se vea clarísimo Y ahora atención Nada en las mangas Nada más Mezclamos Hemos mezclado varias veces Yo, luego tú también Corta también Corta también, Cuco Y completa el corte Así, está Y así Y ahora te voy a pedir Que me digas ¿Qué quieres, rojas o negras? Negras Porque hay rojas y negras Negras Entonces voy a sacar Y esto se tiene que ver muy claro Todas y cada una de las negras No dejo ni una entre ellas O sea, que tú mira así Cerquita Acércate a las cartas Y a mí si quieres Y vas a ir viendo Que todas y cada una Que no dejo ninguna Que las saco tal como han quedado Después de tus múltiples mezclas Así Todas y cada una Voy a mirar de todas maneras Que no quede No queda ninguna Entonces no te importa Guardarlas dentro del estuche Cierra ese estuche Las rojas Y te las guardas en el bolsillo Y aquí vamos a hacer exactamente igual Cuco Fíjate bien, eh Fíjate bien Tú no hace falta que te acerques Pero fíjate bien Tenemos Todas las cartas negras Las voy sacando Esto es un juego Que consiste En lo que se llama La gran coincidencia La gran coincidencia Vamos a ver si sale Porque es de los más difíciles Yo lo hago aquí No suelo a salir Que así nunca Lo voy a escenar hoy Así a ver Entonces Fíjate bien De todas maneras Que aquí hemos dejado Todas las rojas Se ve bien Que están todas y cada una De las rojas Que no falta ninguna Ponlas dentro del estuche Para que queden Dentro del estuche Guardadas en tu bolsillo De la forma que hayan quedado Después de tantas mezclas Estas se mezclan un poquito más Para que haya 20 mezclas ¿Quieres cortar también O no quieres cortar? Sí Mezclamos un poquito más Cortas así Completamos el corte Y lo dejamos ahí Y esta si quieres cortar Puedes cortar como tú quieras Eso es Así, perfecto No, no, no Corta No, hombre, no Corta y completamos Corta Ahí, ahí, ahí Qué tío más listo Claro, cuco Qué cuco eres Bueno Entonces, se ve bien Se ve bien que está todo esto Mezcladísimo Se ve bien cuco, sí Ahora yo te voy a pedir Que hagas lo siguiente Te voy a pedir Que elijas libremente Una carta de aquí Y en estas dos barajas Recién mezcladas por vosotros Tiene que coincidir Algo especial Que si sale yo ¡SAR! Me tiro ahí contra el suelo De la emoción que me da Vamos a veniros cerquita Venos cerquita Venos cerquita Que veáis todo, ¿sabes? Corta por donde quieras Mira, si tú cortas por aquí Estás la elegida Si cortas por aquí Estás la elegida Por donde tú quieras Corta más o menos Pero tú quieres Ahí, en esta de aquí No quieres otra Si quieres cambiar Puedes cambiar No quiero Estropeas el juego Pero puedes cambiar No quiero No quieres No, no Es el rey de picas El rey de picas Has cortado por ahí El rey de picas Lo voy a dejar en esta posición Para que se vea clarísimo Que yo no lo puedo cambiar De lugar ni de situación Sino donde tú has querido cortar Ahí está Rey de picas Esta baraja la has cortado Sí, ¿no? Entonces tal como está Sin hacer nada La pongo al lado Vamos a ir volteando cartas En las barajas mezcladas Una a una Una de cada paquete O sea, a la vez Al mismo tiempo Hasta llegar a la carta Por donde tú has cortado Fijaros que las cartas Lo único que coinciden Es que son todas Lógicamente Negras, ¿no? Pero fíjate bien Fíjate bien Fíjate bien Fíjate bien A ver si salen A ver si salen A ver si salen Aquí justamente has cortado Aquí está tu carta El rey de picas El rey de picas Aquí hay otra carta La que el azar ha dejado Después de tantas mezclas La gran coincidencia Sería ¿Cómo es? Que las dos cartas Sean el rey de picas Y que se convirtieran Una con la otra Una Pero, pero, pero Por el tipo Porque la gracia La gracia del juego Está en que se puede intentar Algo mucho más difícil Fíjate bien Yo te voy a pedir Que mezclotes ahora Las rojas y las azules Fíjate bien Tú recuerdas Jugo que has mezclado Varias veces Tú recuerdas Patricia Que has mezclado Y sigues mezclando Entonces la gran coincidencia Sería mezcla Bien, así que se vea clarito Así Las empujamos Tú qué cartas tienes Las rojas o las azules En el escuche Digo Rojas Entonces te voy a pedir Cuco que de una de las rojas Elijas Dentro de las rojas Elijas una Libremente la que quieras No, no Ah no, tú tienes Las de dorso azul Las de dorso azul Bueno, pues guárdalas Guárdalas Que yo no las quiero tocar Guárdalas 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 Entonces de las de dorso azul Me dices en una de ellas Para, Juanillo O Don Juan Como prefieras Para, Juanillo En esta Ahí Lo de Juanillo me ha gustado Pero Si eres de Nesa Fíjate que hay muchas, ¿no? No quieres Y de por este lado También hay muchas Pero nada No quieres No, no Seguro Bueno Yo te voy a pedir, Patricia Que tú sin No voluntariamente Como ha sido el que ha decidido esta Sino un poquito al azar Di alzo Cuando tú quieras Di alzo Alzo Aquí Menos mal que ha sido roja Pero si no Tenía que haberlo visto la vez A mí me gusta que me digan alto Mira, fíjate bien Has elegido una Después de mezclar Y después de mezclar Treinta veces La segunda gran coincidencia Sería ¿Qué? Estas dos cartas Que habéis elegido Con plena libertad Coincidieran Como así es Las dos Notas de trío De una balanza Que había mezclado De una balanza Que había mezclado Muchas gracias, Alicia Muchas gracias Pero, pero Gracias Pero, de todas maneras De gran final La tercera gran coincidencia Sería Voy a separar las cartas Que después de tantas mezclas Patricia Dinos en voz alta Por favor ¿Juras y recuerdas bien Que has mezclado varias veces Las cartas? Sí, lo juro Bueno No te pongas Tampoco tan enfadadas Quiero decir solo que Que sí, que sí Que recuerdas bien Las voy a retirar Fíjate bien Él las retiro Todas y cada una de ellas Ahí está La tercera coincidencia Sería Que la carta de abajo De cada paquete Coincidiese Un paquete y otro Y además Coincidiese Coincidiese Con la de hace un momento ¿Qué es? No, 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 no Es mi madre Que viene siempre Y me aplaude No, no, cuidado, cuidado No me dais esto de vista Porque podéis pensar que cambió No, lo que digo es Esta era la de antes Eso no tiene gracia La gracia está Que justamente En estas dos barajas Tan mezcladas Que nunca las hemos cambiado No la primera Si la segunda Si la segunda Coincide Y la tercera Coincide Y la cuarta Coincide Y la quinta coincide Y la sexta Y la sexta Y la octava Y la novena Y la décima Y esta Y esta Y esta Y esta Y mira Todas, todas, todas Todas, todas Todas y cada una De la tercera Coincide Y la cuarta Y la cuarta Después de la tercera No Espera, espera, espera Siéntate Recordáis que al principio Estas ya no vale Recordáis que al principio Estas tampoco Que al ojillo de una baraja Al mescalo Lo guardo en el bolsillo Tú también Saca las cartas No las quiero tocar Sácalas, sácalas rápido Sácalas del estuche Sácalas No las quiero tocar Es suena Y la cuarta Volar Y la cuarta Cuarta Y la cuarta Y la cuarta Y la cuarta Y la cuarta ¡Patricia! ¡Fácil! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Piéntalo! ¡Gracias!